Música Música Me acosté, la noche entera de estrellas Me acosté, y me pasé anoche Que lo vi, y yo le hablé, y me miro Como el que no me conoce, y se me lo río Que yo no me conoce, y me miro Como puñada, y se me lo río Que yo no me lo río, y el corazón me saldrá A mí, hoy yo sí Hombre, no mujer, y la pena, y el amor Que yo no me moría anoche Yo no me lo río, y yo no me abrazaba A mí, y yo no me abrazaba Que te mami Yo quería tener las alas Y volar, y el cielo hasta mi amada Con mi río Anoche, me amarillé, y en el pecho Me acosté, la noche entera de estrellas Ya pasé Y como ya me lo río Y como ya me lo río Y como ya me lo río Si durmiendo ahí Se alzó Y creí que me desmayaba Para mirar Y me mirando en la huesa Mi río Y vencí Y no era alguien que llegue Que me paga con desprez Lo que me hice feliz ¡Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, hey-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y Anoche, me embargué, con un herido en el suelch Me acosté, la noche en verdad es fría Y como yo me dormía, si durmiendo no me iba a besar Creí que me despeñaba, al mirar, mi mami dando de un beso Y dijo, y pensé, que en verdad de qué es Que se apaga con las paredes, y cuando me la hice feliz Gracias señores, buenas noches Para nosotros es un placer inmenso estar aquí esta noche Rellenar nuestras canciones a todos ustedes, esperando que las disfruten Y que hagan sentir bien a esta generación, a toda esta gente buena Daniel se lo merece, felicidades para él Un aplauso para Daniel, aplausos Una vez, una vez, Daniel prometió que me traería aquí Y por causas ajenas, a la voluntad de Daniel mía No lo tengo aquí, porque no es culpa de él, ni culpa de nosotros Pero prometió Daniel que me traía, y aquí estamos Siéntanse bien, siéntanse bien, disfruten su música Yo voy a cantar para ustedes hasta que ustedes queden Ya les gusta Están diciendo por ahí que no soy pa'l Están diciendo por ahí que no soy pa'l Están diciendo por ahí que no soy pa'l Que yo no soy pa'l Siéntanse bien, es un peñón Que yo no veo, es un peñón No me vienes a un lado, si yo vengo es porque trabajo Si yo vengo es porque trabajo Te lo pido, te lo pido, yo lo pido Yo sigo, yo sigo, yo no sigo Sé que te lo eres cuando te quiero Sé que te lo eres cuando me quiero Pero no te pido, amá'n tenés Pero no te pido, amá'n tenés Yo pido, yo pido, yo no pido Yo pido, yo pido, yo no pido Yo no pido, no pido La única es así Oh, yeah! Están diciéndome a mí que es amor Están diciéndome a mí que es amor Están diciéndome a mí que es amor Yo no pido, yo no pido, yo no pido Y sé que te lo eres cuando te quiero Y sé que te lo eres cuando te quiero Pero no pido, amá'n tenés Yo no pido, amá'n tenés Yo pido, yo no pido, yo no pido Yo sigo, yo sigo, yo no sigo Yo me pido puede también Lo sigo, yo no pido, amá'n tenés Me pido, amá'n tenés Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Oye, trágame, ¿tienes? Gracias 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 Dime que no te voy a hacer, porque no sé nada, a tu bien sexual Dime que no te voy a hacer, que no te voy a hacer No te voy a hacer, que no te voy a hacer, que no te voy a hacer No te voy a hacer, que no te voy a hacer, que no te voy a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo fue? Buenas noches cantinera Vamos a comprasar una persona con esta canción Dice así De las noches cantinera Qué quillío gobr모 señor Que me ha bebet en点ao Que el agua está achampuyo Sé hombre de estar contigo TresmenosMusik Dice así Cuando viene el barco, que viene a la boca. Cuando viene el barco, que viene el barco. Si no te lo ves, a parte de su lado, que nada de la receta, al lado de la arranca. A esos bonitos buenos para que vaya este barco, que la noche es el día. Y en un rato, un trino, el mejor de la mañana. Quizás no siga de mí, que hay que darlo contigo Y que hay que verlo ¿Por qué ni me haces de la noche como ella? Y ya beberé con la etna que me gusta Y si me marco por ella no diga nada Y que muere por fruto, no hay que ver esa besura Y si me marco por ella no diga nada Y que muere por fruto, no hay que ver esa besura El micrófono por favor La batería, la batería Mentirétele una vez, mándatele a su lado Que nada me lo ha sentado, del lado yo me he arrancado La batería, la batería, la batería, la batería Esta noche te haré bien Y si él quería algo contigo Quieres que vuelva a bañar Esta noche te haré bien Y si él quería algo contigo Quieres que vuelva a bañar Porque ni huerta esta noche me voy de la fría Y ya beberé con la hembra que me gusta Y si me marco por ella no diga nada Y que muere por su gusto La batería, la batería, la batería, la batería Y que muere por su gusto La batería, la batería, la batería La batería, la batería, la batería, la batería Y que muere por su gusto También es mi gran amiga Aunque es mi amiga tuya Y mi amigo Me lo demostró Nada Dale, igual es tu ¿Eh? ¿Cuál es? Eso está bien, eso está bien Eso es verdad Vas a reírte con la pedida Estoy más joven que ayer Por tu culpa muy querida Pero nada más que a la larga Son dos días desesperado Porque no te dejo tu amor Me he convertido en un payaso Me está matando en un horror Y en eso la vida con él Vamos, vamos, vamos Mi para bueno que ha quedado ya mi vida Ya lo tiene Pero eso sí la pida Yo que no voy a hacer Yo perdí la maldita 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 Me he convertido en un payaso Me estaba matando por favor Quieres darle a comer, 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 comer Que no me ha encantado yo quería Quieres, pero eso es la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y como él, él, cuando se hace la vida Yo no lo voy a hacer Yo perdí la partida Y como él, él, cuando se hace la vida Yo quiero que me hagan esta canción nueva que está sonando muchísimo Para mi amigo Javier Javier, te compro así Esta nueva es esta para mí Será así como tú dices Es así Te estoy mirando, dime Dime Escucha por el cielo O sea, solo a la mujer en la morada Quieres, pero no morirá Dime, la mujer ¡Vamos! 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 Despierta para que escuches La fe irá un bandido Que no siente amor conmigo Como el que siente contigo Me verá, hermanos No estoy creando pasos Todo no duerme Ay, 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 vente tus besos No estoy creyente Quizás porque el pobre son Tú no me pones bien Culpa de que yo no soy Más bien rico que ya no seré Te dicen que no me quieres Soy humana que ama Esa idea Señores, nosotros vamos a pausar los minutos Manténganse ahí, ustedes se merecen que nosotros volvamos para arriba, ¿ok? No es así ¿Seguimos o nos vamos? ¿Nos vamos? Vamos, volvemos ahora porque Teodoro le vas a cantar otra vez Que se siente el aplauso para Teodoro Ustedes se merecen que continúe el descanso de la vez Para la mami, restaurar la propia ya A la mujer que te odio con la copina ¡A la mujer que te odio con la copina! ¡Uh! ¡A la mujer que te odio con la copina! ¡Que te odio los leyes!